¿Qué es la reforma de la Constitución? Se hizo origen en una ley para la reforma del Estado, que generó una expectativa muy grande, que reunió no solamente a las fuerzas políticas, sino también los críticos del sistema político mexicano, académicos, líderes sociales y gente interesada. Y se generó una expectativa enorme. Incluso si vemos los pliegos de conclusiones, podríamos considerar que se trataba de hacerle una cirugía importante a la Constitución. ¿En qué terminó? ¿O en qué está terminando? No llego a la importancia de algunos aspectos de los que voy a hablar después. Pues solamente subrayo que se cometió un error que no hay que volver a cometer. Se hizo un proyecto de reformas constitucionales en un solo decreto que revuelve asuntos que no tienen que ver. Yo les pregunto, ¿la consulta popular qué tiene que ver con la ausencia temporal del presidente? ¿De nombrar un presidente de nombrar un presidente provisional, que va a estar el tiempo en lo que el Congreso resuelve el asunto. La consulta popular, que es lo más importante del proyecto original, ¿qué tiene que ver con el veto presidencial en materia de presupuesto? ¿O la reconducción presupuestal como está planteada? Pero más, la iniciativa popular, las candidaturas independientes, la consulta popular, son un tema. La reelección en todas sus variantes es otro tema. Otros aspectos del sistema político de la Constitución, que tienen que ver con facultades presidenciales, sustitución del presidente, etcétera, es otro tema. Pero aquí, estos tres grandes temas se hicieron un tema. De tal manera que cuando en la Cámara de Diputados se estaba discutiendo el proyecto, mucha gente del pueblo y de los medios de comunicación ya no entendían ni qué cosa. No debe hacerse eso. En todo caso, debió haberse hecho un proyecto para cada cosa, sin demérito de las negociaciones que había hecho el PRI y el PAN, en la que el PRI pidió ratificación senatorial de los titulares de los órganos reguladores, como el de comunicaciones o el antimonopolios, y el PRI pidió el veto. Resulta que es, lo primero va a salir y lo segundo no va a salir. Entonces el PAN se enoja y dice, bueno, si ya habíamos llegado a un acuerdo, ¿por qué sale la parte que yo te concedo y no sale la parte que tú me concedes a mí? ¿Por qué? Porque las reformas de la Constitución no deben hacerse así. No deben hacerse así, no es una ley cualquiera. Deben hacerse en un marco de cambio del sistema político de la Constitución o de los derechos individuales, colectivos, sociales, que están en la Constitución. Yo espero que no se vuelva a repetir esta lamentable situación. Miren ustedes, para nosotros lo más importante son las candidaturas independientes, la iniciativa popular y la consulta. Los dos primeros, según el proyecto actual, ya quedan como votados por ambas cámaras. El tercero no queda porque la Cámara solo dio la participación en consultas como una obligación del ciudadano y al Congreso como quien debe legislar en la materia. Pero como esto afecta el sistema político de la Constitución y el resultado de las consultas sería vinculante para los poderes, tiene que estar ese carácter en la Constitución. También la autoridad encargada de organizarlas tiene que estar en la Constitución. No es posible ponerlo en una ley. Por eso el dictamen insiste en el texto original del Senado sobre la consulta popular. Ahora bien, todo este sistema de sustituir al presidente, las variaciones son cosas de menor importancia solo generadas por la falta de confianza en el Congreso y por eso yo mismo dije que esa reforma estaba mal, pero tampoco es dañina. Bueno, ¿qué nos queda? El veto presidencial en materia de presupuesto con su compañera que es la reconducción presupuestal que ya existe en la Constitución pero que la quieren modificar. Nosotros dijimos entonces estamos en contra y estaremos en contra de todo intento, termino presidente, de todo intento por seguir disminuyendo las facultades del Congreso. Esto del veto presidencial es aumentar el poder del presidente y disminuir el poder del legislativo. Por eso no estamos de acuerdo, porque sí hay una alteración en el sistema político de la Constitución. El poder de Bolsa es de la Cámara de Diputados, nada más. El Ejecutivo solo tiene derecho de proponer el presupuesto. Hay países donde ni eso. En Estados Unidos el presidente no propone un presupuesto. El presupuesto se hace durante todo el año en el Congreso. Y el presidente puede hacer propuestas, pero no formales y de todo el presupuesto. Así nació esa república. Ahora bien, ahora bien, el problema de la reelección. El grupo parlamentario del PRD, su inmensa mayoría, votó en contra de la reelección legislativa. No estamos en contra de que dentro del sistema político de la Constitución los legisladores puedan reelegirse de manera inmediata. La reelección ya existe, pero dejando pasar un tiempo. Y la reelección inmediata también cuando se va de una Cámara a otra. Pero no dentro de la misma Cámara. Simplemente que una reforma como esa no se puede hacer sola. Tiene que traer acompañamientos. Tiene que hablarse de revocación de mandato. Tiene que hacerse algo que yo propuse en esta tribuna y ustedes hicieron el favor de votar en contra. Por primera vez en la historia del Congreso se vota en contra de una ampliación de las sesiones ordinarias del Congreso. El Congreso está abierto seis meses y medio. Es una vergüenza para México. Por eso el pueblo tiene razón en criticar al Congreso y en despreciar a los legisladores. Esto no ocurre más que en unos cuantos países. El Congreso debe estar abierto todo el año. Bueno, los legisladores cobran todo el año para empezar por ahí. Entonces, se rechazó. Que también es vergonzoso. No se puede estatuir la reelección inmediata de los legisladores sin hacer otros cambios en la Constitución. Sin definir un diseño de reforma constitucional. Debe haber un control del pueblo sobre los poderes públicos. Debe haber una exigencia de que esos poderes estén disponibles todo el tiempo. Pero no. Entonces, seguimos en lo mismo. Si esto hubiera sido producto de una reforma más amplia de la Constitución, no hubiéramos tenido inconveniente al respecto. Quiero dejarlo claro. En cuanto a las candidaturas independientes de los estados. Pues sí, nos sumamos a la inmensa mayoría de los senadores y senadoras, en el sentido de que sería una incongruencia que se estableciera solamente para los candidatos a puestos federales y cada estado decidiera si lo incluye o no en su Constitución. ¿Por qué? Porque si va a formar parte del sistema político constitucional, hablamos de un derecho ciudadano de ser candidato. Sea para elecciones locales o federales. Si hubiera sido producto de una reforma más amplia de la Constitución, no hubiéramos tenido inconveniente al respecto. Quiero dejarlo claro. En cuanto a las candidaturas independientes de los estados. Pues sí, nos sumamos a la inmensa mayoría de los senadores y senadoras, en el sentido de que sería una incongruencia que se estableciera solamente para los candidatos a puestos federales y cada estado decidiera si lo incluye o no en su Constitución. ¿Por qué? Porque si va a formar parte del sistema político constitucional, hablamos de un derecho ciudadano de ser candidato, sea para elecciones locales o federales. Ahora, ¿qué pasaría si sólo el aspecto federal se aprueba por el Congreso y se queda la prohibición de candidatos independientes en los estados que está vigente hoy? En el 116. Bueno, habría una mayor contradicción. ¿Qué va a hacer la Cámara? La Cámara ya no puede insistir en su proyecto. El Senado está insistiendo en el suyo ahora. Ahora, entonces, bueno, hay una solución que yo se la planteo al PRI. Si no se aprueba la insistencia del Senado de candidaturas independientes en los estados, el PRI está obligado en la Cámara de Diputados a aprobar la reforma que envió el Senado para quitar la prohibición de los candidatos independientes. que por error, lamentabilísimo, el Senado envió a la Cámara de Diputados y que después enviamos otro proyecto eliminando el error, pero que no ha sido dictaminado en la Cámara y que está pendiente, está en la congeladora de la Cámara. Entonces, la solución alternativa, la solución alternativa, pero eso dependería del PRI en este momento, en la Cámara, donde junto con sus aliados, es mayoría, no importa que sea simple, pero es mayoría. Tendría que despachar inmediatamente el proyecto que elimina la prohibición, porque si no, sí habría una antinomia constitucional, que por un lado se da derechos y por el otro lado se prohíbe el ejercicio del derecho. ¿Quién sabe qué va a pasar ahí? Todo producto de una comedia de equivocaciones alrededor de un proyecto que era una miscelánea política y no una reforma del sistema político de la Constitución. Por lo tanto, las votaciones van a seguir siendo diferenciadas, puesto que se trata de una miscelánea. Yo espero que en otras legislaturas podamos emprender lo que quiso esta, una reforma del sistema político de la Constitución que nos dote de un andamiaje institucional nuevo, más democrático, de una república participativa, de una transparencia de la acción de los poderes públicos y de unos nuevos derechos para los ciudadanos que, pues es un saldo negativo de este Senado que hizo algo al respecto, debo reconocerlo, como la reforma electoral, pero que no continuó en materia de reforma del sistema político de la Constitución. Muchas gracias. Gracias, senador Pablo Gómez. Gracias, senador Pablo Gómez. Gracias, senador Pablo Gómez, el portal Pablo Gómez. Gracias, senador Pablo Gómez. Gracias.